Es el sonido de los trabajos que se realizan a contrarreloj en las nueve comunas que desde este lunes avanzarán a la etapa de transición. El centro de la Florida se cierra solo para transporte público y excluye el transporte particular. Con más de 400 mil habitantes, la Florida saldrá de cuarentena tras 112 días de confinamiento. El centro cerrado para transporte público, el paradero 14 100% peatonal, centros comerciales a su mínima capacidad y el denominado batallón sanitario a la orden de los floridanos. El día lunes esperamos tener 200 personas que van a estar con termómetros, con mascarillas, educando a la gente, controlando sanitariamente, ofreciendo además test rápidos para controlar y poder detectar la presencia de la enfermedad en alguien que esté transitando. A 20 kilómetros de distancia y con cercos en paraderos, demarcaciones peatonales y la reapertura de la estación Las Parcelas luego de 10 meses, más de medio millón de maipusinos también preparan su ingreso a la nueva fase. Tenemos las demarcaciones, las señaléticas, los buses de acercamiento. Solamente va a acceder el transporte público al sector céntrico. Que toda la gente coopere con el distanciamiento y el mascarilla. Salgan bien, hagan las cosas como corresponde. Maipus no está preparado. Yo creo que en general el país no está preparado para eso. Está demasiado lleno. Parece Navidad. Creo que estamos listos, que la gente confíe y que vamos a salir de esta. Es la incertidumbre de una comuna que suma 108 días en cuarentena, los mismos que totalizan Huechuraba y Cerrillos, dos que centran sus esfuerzos en las zonas de distanciamiento de paraderos, plazas y parques, además de fiscalización en terreno. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy precavido. Ningún minuto de descanso. Toma de temperatura, los paraderos del transporte público, la salida del metro también. Cerca de 5.800 buses estarán circulando por la capital con la posibilidad de inyectar más dependiendo de la demanda. Metro en tanto ya ha ampliado sus horarios y el flujo de trenes. Estamos reforzando servicios, inyectando buses de refuerzo en las horas punta especialmente. Pero eso no significa que descuidemos sus destinos, porque en la hora punta de la tarde se produce el viaje inverso. Sanitización de los espacios. Hemos también desplegado una campaña educativa por todos nuestros canales de comunicación a pasajeros. Hemos ampliado el horario de inicio y cierre de la operación y por otra estamos aumentando progresivamente la oferta de trenes. Así se prepara la región metropolitana a pocos días de que nueve comunas avancen a la etapa de transición con el miedo normal de salir de confinamiento, pero con la certeza de que es una prueba y que juntos deben cumplir las medidas impuestas para no retroceder a una nueva cuarentena.